El libro Joaquín, además de felicitarte por todos estos años de música, quiero que sepas que estoy organizando una expedición a Ayosa porque hemos decidido que tenemos que explorar y encontrar allí la fuente de la eterna juventud y de la sana alegría porque muchas personas tenemos la percepción de que tú te bañaste en esa fuente o te caíste en alguna marmita gigante que tenía algún contenido especial porque de otra manera no se puede entender que tengas tan buen humor y estés siempre con esa sonrisa, risueña y con esa alegría que contagias a todos. Así que vamos preparando ya como Livingstone y Stanley las ropas para salir hacia el Bajo Aragón y en Ayosa tenemos que encontrar esa fuente que te ha dado esa maravillosa eterna juventud. ¡Felicidades Joaquín! Querido Joaquín, felicidades por estas cinco décadas sobre los escenarios. Me estoy acuerdando de cuando nos conocimos y algunas noches hacíamos levantamiento de vidrio excesivo y una de aquellas noches acabé en tu casa y recuerdo que tenías una cama de agua. Pero creo que me respetaste, ¿verdad cariño? ¡Felicidades! ¡Te quiero! Creo que fue Paul Eliar quien dijo que hay otros mundos pero están en este. Yo añadiría que hay otro Aragón además del oficial pero el Aragón de la calle está en Carbonell. A mí me parece que es el que mejor canta y cuenta en sus canciones lo que ocurre en los pueblos y a la gente sencilla que es nuestro mestre de jugularía vivo. Así que 50 veces felicidades Carbonell. Hola Joaquín Carbonell, a que conoces esta plaza. He venido aquí para decirte que fue un honor ser compañera tuya del papel tantos años y lo es todavía más poder celebrar contigo 50 añazos sobre los escenarios. Ojalá los escenarios y todos los aragoneses sigamos disfrutando muchos años más de ese humor tuyo, esa personalidad y ese buen hacer. Muchísimas gracias por todo. Felicidades y que viva Ayosa. Joaquín, no te voy a felicitar por tus bodas de oro con la canción porque es una fusilada pero sí que espero hacerlo cuando cumplas el siglo. Lo que dada la longevidad de los Carbonell Martí de Ayosa y hasta las mulas de ese pueblo no me parece extraño. Mientras tanto, espero que sigas haciendo felices a los demás a bordo del remolque de un tractor, en el Teatro Real o en el Luna Park. Ahí estaremos siempre admirando tu excelsitud en lo musical, en lo poético, en lo estético y sobre todo en lo humorístico. Un abrazo. A Joaquín lo conocí hace unos años acá en Montevideo y descubrí, además de un gran artista, una mejor persona. Ojalá nos reencontremos pronto en algún escenario, en cualquier hemisferio. Te mando un abrazo enorme y feliz celebración.